Los jóvenes son el recurso más importante del país y la mejor esperanza para el futuro. Compañeras y compañeros diputados, autoridades que hoy nos acompañan y público en general, tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Fainer Aibar Poltziu y represento dignamente al municipio de Lázaro Cárdenas con la propuesta de apoyar a los niños de las calles que sufren el abandono. México es el segundo productor de niños de la calle. Es una vergüenza nacional que teniendo estados con índices de ecoturismo, se observe diariamente a niños en las calles tratando de conseguir dinero, que sin importar por los peligros que atraviesan, ponen en riesgo sus vidas al hacer malabares con pelotas, vender chicles, limpiar parabrisas o simplemente drogándose. Quintana Roo es un estado cuyos gobiernos no han asumido una responsabilidad para terminar con este problema. Se lo han dejado a la sociedad civil y lo peor de todo es que a falta de acción gubernamental se les suma la indiferencia social. De nada nos sirve tener miles de iniciativas que traten con este problema, porque solo se quedan como eso, o como proyectos de campañas políticas y actores políticos que utilizan el tema, pero que no apoyan ni financian las acciones gubernamentales realizadas por los organismos independientes, como lo son las fundaciones. Los niños son personas con derechos humanos, que pertenecen y son parte de una sociedad, que tienen derechos establecidos por la ONU, que la ley establece que siendo menores no pueden trabajar. Sin embargo, esto no ha dado resultados positivos. Es por eso que aquí y ahora, por destino, por circunstancia, le exijo y le exhorta al gobierno estatal legislar la responsabilidad de los padres de familia y anexarlo al artículo tercero de la Ley General de los Derechos de los Niños. Y que el Congreso de la Unión, independientemente del DIF, cree en cada municipio del Estado una secretaría con recursos destinados específicamente a la solución de este problema. México. ¿Qué burla es tener niños en las calles vendiendo chicles? Pero parece ser que el dolor ajeno no nos importa. Y esta pérdida de la dignidad humana nos compete a todos. Es por eso que también les pido a los padres de familia que den todo lo que un hijo merece. Y no hablo de lujos y cosas materiales. Hablo de responsabilidad, dignidad, de conciencia, de amor y de paz. Y a la sociedad en general los invito a tener empatía. Que sientan el dolor del niño abandonado. Que sientan el dolor del niño que está comiendo basura acompañado de un perro. Durmiendo con unos cuantos periódicos abandonados. Eso es derecho a la vida. Eso es derecho a la libertad. Y nosotros tenemos un compromiso de nuestro tiempo. Quizás mi propuesta parezca algo utópica o llena de fantasías para una sociedad que vive en el planeta de la hipocresía. Sin embargo, en este congreso juvenil aprendí que el mundo está hecho de sueños. Y me permito terminar con una frase del rapero José Tyron González. No habrá revolución sin evolución de conciencia. Depende de ti la diferencia. Gracias.